La patria no se vende 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 ¡Ni PRI, ni PAN, los van a gobernar! ¡Ni PRI, ni PAN, los van a gobernar! Ni un voto a PRI, 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 ni un voto a PRI. ¡No nos miren, unan-se! El que no brinque es peña ¿Qué tal? ¿Que se están dando toques? ¿Se están dando toques o qué? Peña, entiende, Jalisco no te quiere Me gusta más tu agua ¡El pueblo consciente elige al presidente! 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 ¡Ciro, no me pierdas! ¡Ciro, no me pierdas! ¡Ciro, no me pierdas! ¡Docir, no me pierdas! ¡Ciro, no me pierdas! ¿Dónde hemos visto? Sí, ya vi, ya le tomé una foto, a petición de Manuel. Chale, qué buen desechado, eh. ¡Viva la Revolution! ¡Viva la Revolution! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video